Este tipo de terapias son violatorias de derechos humanos, solo voy a decir eso, solo voy a decir eso, pero es un asunto legislativo que lo tendrán que resolver ellos y bueno, es muy legítimo que grupos de personas de manera individual o colectiva se pronuncien a favor o en contra, eso es un derecho de la sociedad de pronunciarse sobre lo que se va a dictaminar en un congreso, que las bancadas se pronuncien, que los partidos políticos se pronuncien, es parte de la democracia, desde mi opinión, ese tipo de terapias forman parte de una posición ya muy fuera de este tiempo y violatoria de derechos humanos.